¿Qué tal amigos de Reef4Dool? ¿Cómo están? Estamos en Colombia, gracias a los amigos de TC Colectivos y me han dado un regalo muy, muy chévere que le vamos a hacer desempaquetado, sí o sí. Como les dije, me han dado este regalito, ¿se acuerdan del teléfono que me mandaron? Esta vez parecen flores, un ataúd, está bien bonito, miren, está hermoso y ahorita la vamos a desempaquetar para que ustedes chequen qué es lo que me han mandado, qué es lo que me han dado y wow, de verdad se ve espectacular. Este producto golosinario para la gente y hoy está bien bonito, creo que ellos también los venden, miren, vamos a abrir, wow, es gigante, gigante, de verdad, vamos a darle por acá una miradita a lo que trae, wow, está espectacular, parecen flores, voy a cogerle el celular, parecieron flores y acá están todas las cosas y ahorita vamos a mostrarles todo lo que trae. Bueno, vamos a ir primero, vamos a ir primero por acá, vean, aquí hay unos playmats, aquí hay unos tapetes, vamos a abrirlo, a ver, a ver, a ver, qué tapete hay, oh, este es un tapete exclusivo de TCE Collectibles y que tiene, mirá su logo como una luna, todos los zombies que puedes ver y que han tenido una relevancia, qué bonito, miren por acá, el cazador de vampiros, miren por acá, wow, este es Drácula, wow, por acá, mira, mira, Ryukoki, Ryukoki, wow, miren eso, están hermosísimos y por acá está mi favorito, The Bomb Parlor, el señor de los vampiros, mi carta favorita, está hermosísimo, miren, este es el primer regalo que vemos por acá. Vamos con el siguiente playmats, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este es el que los abro, los destapo así, oh, este es un playmats más simple, más bonito, más acorde para poder jugar, bueno, este es más a los tiempos de ahora, miren, tenemos acá la Master Song, ¿no? Las mágicas y trampas, el deck, este es más simple, pero este es más de esos para jugar tu remote tranquilo, miren, el campo extra deck, Banish, ¿no? Graveyard deck y también acá con TCE Collectibles. Seguimos con los playmats y los regalos que me han hecho, acá tenemos por acá, wow, este playmats es, le he sacado al revés, lo estoy volteando, este playmats, gentita, es netamente para la vieja escuela, para el papá, para los que les gusta, el gold, miren acá, chiquitito TCE Collectibles, slow, TCE Collectibles, y este es la vieja escuela, este es cuando juegas con tu playmats de papel, el gold. Pero claro, porque acá está la Master Song, el Graveyard, deck, ¿no? Este es tu playmats que tú jugabas de chiquito con tu papel cuando te venía en tu starter, está hermoso, este es para jugar, este es para jugar gold, este es para jugar gold. La gente sabe que yo juego gold, aunque no lo crean, no estoy subiendo contenido de gold, pero lo debo hacer porque a mí en lo personal me gusta mucho este formato, y es uno de los formatos donde disfrutas mucho jugar con tus amigos que han jugado de años atrás. Ya voy a sacar macha, porque los martes en mi casa están que juegan mucho gold. Y seguimos con los regalos, este último playmats, que ya le he dado un vistazo, este es el más hermoso que he visto, diseñado exclusivamente por TCE Collectibles, y está también acá de la marca Dragon Inc., ¿no? Que acá está el Flobo TCE Collectibles, y este, este playmats está hermosísimo, porque lo han diseñado a gusto, con todos los soldados. Miren, pues, cuántos soldados del caos, miren todas las versiones posibles que ha tenido por acá, hasta el TUM acá, está, y miren qué hermoso, y todavía es foileado, o sea, es foile, o sea, que brilla, tiene su brillita, está hermoso este playmats, este es uno de los playmats que más me ha encantado ver. ¡Wow! Está recontra genial. Luego, continuamos con la cajita, y nos han dado cuatro micas, exactamente, para protegerlos afuera, ¿no? Cuatro de las micas de TCE Collectibles, que si no has visto el unboxing del canal de YouTube, es un TikTok que lo hemos subido, aquí está, estas cuatro, esto ya las hemos visto. Hay un pequeño unboxing, miren, viene con un sello, todo, acá dice producto, ¿no? Y de acá te dice la mejor forma de proteger tus slips, ¿no? Tamaño japonés, ¿no? Para un juego de calidad y todo, ajuste su tamaño, sin ácido y PVC, está bastante bonito, y recuerda que en la cajita te sirve también como deck box, así que le puedes sacar doble jugo, es una mica bastante económica, está por debajo de las caras, como son en este caso los Dragon Shield, así que vas a poder sacarle provecho. Esto no la vamos a hacer un botón, porque ya hay un unboxing, pero vamos a seguir viendo por acá. ¡Wow! Acá tenemos una polera, exacto acá ahorita que estoy en Bogotá, les voy a contar. ¡Sal, sal, sal! Acá, wow, miren, qué bonita. A mí me encanta esto, la simpleza, nada más, miren. Acá dice TCE Collectibles Instagram, y es, creo que esto me sirve exacto para las lluvias. Es una polera así, impermeable para las lluvias, precisamente porque acá ahorita en Bogotá está lloviendo bastante, y es una de las cosas que me voy a poner a usar estos días que estoy acá en Bogotá. Está hermosísima, a mí me encanta el color rojo, ya saben, porque el logo es rojo del canal, así que vamos a seguir echándoles vistazos, los dejamos por ahí, ¿no? Y ahora, ¡ay, ay, ay! Estos regalos que veo es TCE Collectibles, tenemos por ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren! Este es un orica, bueno, no sé si lo pronuncio, oricua, orica. Esta no es una garta real, pero miren qué bonita el diseño. Yo se los digo, lo vamos a mostrar por acá, acá estamos a contraluz, ahí está. Lo voy a mostrar por acá, si van a notar, está muy hermosa, se los digo. Es una de las cartas más hermosas que he visto. ¡Wow, ah! Esto me lo quedo como field center. ¡Ay, ay, ay! He visto por internet que no hay muchas, es un orica, pero muy bien hecha. Charizard, una de las que como favorito, contra el Blue Eyes Dight Team. Esto lo vamos a dejar por acá, no, no, lo que vamos a tratar. ¡Oh, qué bonito detalle! A mí, les voy a decir algo, gente, a mí me gustan mucho estos detalles a mano. Bueno, esto es un Exodia 3D, miren, madera. ¡Qué bello! El detalle es esto. ¡Wow! Está hermosísimo. ¡Wow! Acá las piernas. Falta de prohibido, van a decir. Siempre hay un chistoso por ahí que ven. ¡Tío, estoy completo! ¡Le falta de prohibido! ¡Choco, le falta de prohibido! Está muy bonito. Miren esos Exodia. Y está basado en la versión japonesa, así que me gusta bastante. ¡Wow! Esta está de colección, está para el escritorio. Está bien, bien bonito. Vamos a guardarlo. Vamos a poner por acá. Y acá otro soldadito. Miren, acá está. Este es de metal. ¡Wow! Está bien chévere. Este ya lo habíamos visto. Y por acá algo que me dijo Juan Carlos, que es un detalle bastante bien. Tuve que sentar el trípode porque era un poco como unos dados de, si no recuerdo, de Dash Dungeon. De, exacto, el juego que juega Duke Devlin. Están bien bonitos. Por acá hay uno de Osiris. O sea, de Slifer. ¡Wow! Estos son para colección, de verdad. Estos son para guardarlos y apreciarlos. Estos dados ya no se encuentran mucho. Por acá tienes el del mago oscuro. Creo que es esto. No sé qué personaje es. Acá hay una varita. Está muy, muy bueno. Por acá, miren. Está muy, muy bueno. Y continuamos con el desempaquetado porque acá hay más cosas. Acá hay dos protectores para cartas. One Touch, ¿no? Estos One Touch para cartas. Que son de Ultra Pro. Para agarrar tus cartas. Estas son para las cartas preciadas. Y wow, acá se vienen más desempaquetados. Mira, acá hay unas micas con diseño. ¿No? Aún conservo las micas de Charissa que me mandaron en la anterior caja. Estas están muy bonitas. Vamos a ponerlas acá. Y acá viene lo chévere porque me han mandado sobres que ahorita van a abrir conmigo. Esto lo vamos a poner por acá. Ahí hay varios sobres. Pero, 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 pero. Acá hay tres sobres que son de colección, de verdad. Me da pena abrirlos, de verdad. El tío de veritas, de veritas. Me da pena abrirlos. Acá vienen stickers de, de caso, de GX. Esto es coleccionable. Ah, mira, acá ya la abría sin querer. Ay, que ya, y estos ya tienen tiempo. O sea, ya, ya son viejitos. Vamos a abrirlos acá. Miren, se ha abierto suavecito ya. Es que esto es, miren. Esto es antes de, de, de Konami, pues papás. Upper Deck. O sea, Upper Deck es del año que yo jugaba a Yui de chiquito. O sea, ya tengo como 36. Ahora es un incentivo. Esto lo voy a, lo vamos a abrir así nomás. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ah, se siente. Se siente el aniejo. No, no voy a ser como Team Sin Summer que lo huele. Wow. Sabía que, ay, los stickers. Miren por acá. Ay, ay, ay. Miren, acá que vino esto. Oh, el furio. Miren, estas son stickers. Estas son de colección por acá, ¿ven? Acá, al, el deck. Ya, estos son para guardarlos de recuerdos mucho porque estos sí son de años de antaño. Este curivo al lado está level 10. Este está hermoso. Yo, miren, se ha abierto simplemente moviéndola. Esto sí lo voy a guardar y atesorar porque este es del año, uf, años de antaño se lo digo. Esto sí es muy, 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 muy querido. Antaño GX, pues con Upper Deck. Esto ya no se encuentra. Esto lo voy a guardar por acá. Y esto sí, me da pena abrirlo porque esto es también de, miren, Fixie Pit. Esto creo que se pega para coleccionables tres Fixie Pit. Esto creo que es que se pega netamente a el refrigerador. ¿Cómo serán imantados? Esto sí vamos a abrirlo. Voy a abrirlo pero con la máxima delicadeza que se puede hacer. O sea, máxima delicadeza total. ¿Recuerdan que estas cosas son productos de hace años que no vas a encontrar así nomás? Ay, diablo, no quiero daña ni el sobre. Me siento de esas personas que coleccionan sobre. Sobre vacío. Ay, ay, ay. Y todos van a decir, no, tío rey, ya no es coleccionable. Así se trata, son tíos. Soy de los que no son coleccionales. Ay, ya veo las cosas bonitas que hay ahí. Ya veo las cosas bonitas que hay ahí. Papá. Uy, miren. Fixie Pit. Oh, checklist. Uy, ay, 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 ay. Esto lo vamos a guardar. Está bonito. Esto es coleccionable, pero ya le quité el sello, pero igual es para mostrarles a ustedes. Y esto, visto que en la tienda tiene. Oh, jo, 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 jo. A ver, a ver, a ver. Uy, Joy. Adoro a Joy. Mira. Y es como medio 3D. Uy, se ve muy bonito. Se mueve, se mueve un poquito. Este está hermoso. Esto lo vamos. Esto, viejito, esto. Este es por... Oh, mira, miren. Miren, se ve la patada. No sé si ven. ¿Qué personaje es? No lo saco muy bien. Si lo sacas. A ver, a ver, a ver, a ver. Y se ve la patada. Ah, mira, es de una amazona. ¡Wow! Increíble. Está genial. ¡Ey, Yugi Moto! Miren, Yugi Moto. Con el... ¿Y el Ford? Creo que es el dragón. Oh, está bien bonito. ¡Blue Aito Dragon! ¡Blue Aito Dragon! Ahí está. Oh, qué chévere. Estas cosas me encantan, ¿no? Esto lo vamos a guardar con todo eso. Oh, la balanza. Esto se ve hermoso. Me gusta más este, ¿ah? Nito de mí me emociona por lo que está hermoso. Lo malo, como van a decir, tío Reddy, le acabas de quitar lo coleccionable. Así es. ¡Ah, mira, faltó uno! Me muero. Deben saber, si ustedes han visto el evento de Duel Links, Joy Wheeler es mi personaje favorito de Duel. Miren, se están cayendo como pelucitas. Ya tiene años. El papá, esto no le puedo exigir que estén en 10 de 10. Tienen años. Esto ya no se fabrica, ¿ves? O sea, y acabo de quitarle. Van a decir, no, tío. Eso ya no es coleccionable. Vamos a hacerlo que, aunque sea, sea opening, ¿no? Para coleccionarlo, open, ¿no? Lo voy a guardar acá, sí. Esto ya lo abrimos, ya, gentita, ya está abierto eso. Y por acá tenemos esto de Fidy, los Doctax. Doctax. Y vamos a quitarle lo coleccionable y van a decir, no, tío. ¿Qué vas a hacer? Si lo abres ya no es coleccionable. Uf, acá está un poco abierto. Esto van a decir, tío, te lo han dado abierto. No, tío. El pegamento ya no te dura los 50 años que tú quieras que se quede guardado. Esto ya le vamos a hacer opening. A mí no me importa mucho esto, lo del no coleccionable. La cosa es ver y el detalle que nos han hecho los chicos de TCE Colectivo. Vamos a abrirlo despacito para tener el sobre bien guardado. Esta es coleccion, gente. Este es para guardar la coleccion. Uy, acá hay algo, pero que está pegado. Hay que entender mucho con ese tío. Pero eso se ve viejito. Eso se ve que no, 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 tío. Es que así es. Esto es cosa que ya no hace encontrar mucho Doctax, ¿no? Turbo Warrior, ¿no? 21, 4. ¡Oh, qué bonito! Turbo Warrior. Uf, esto me encanta. Bueno, acá se ha quedado. Mira que lo chequeen. Acá se ha quedado pegado esto. No puedo sacarlo. No quiero dañar el sobre. Les voy a ser bien sinceros. Es que es algo muy... Ahora, vamos a ver. Aquí, sí, sí, sí. Vamos, salte. Ya, salió un poquito. Ah, se me cayó. Salió, salió. ¡Wow! Acá te viene el papel donde están los colecciones. Colecciona los 24. Te dicen. Los 24. Y acá vamos a... ¡Oh! Qué bonito detalle. Miren. ¡Wow! Este es... ¡Stardust Dragon! Y el incitido... ¿Peta María? ¿Cuándo será esto? Pues, gentito, ¿no? No puedes cifrarlo. Vamos a abrirlo por acá. No, no se abre acá. No vamos a tener. Pero acá es Stardust Dragon. No, FID. Qué bello, de verdad. Esto es una cosa bastante evolucionable. Este da un poco amarillo. Y miren, ya no hay nada en el sobre. Esto es de hace años, ¿ves? Esto es de cuando salió la serie. Así que... Ahorita me van a matar. Tío, acabas de quitarle lo coleccionable a todo eso. Sí, pues. Vamos a hacer. Gente, hay que demostrar acá todo. Lo vamos a poner por acá. Y lo último que tenemos es mucho sobre para abrir. Esto sí, lo vamos a abrir ahorita. ¡Chá, chá, chá. Chá, chá. ¡Chá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.